¡Favor! Equivocada, mi bella dama, me cuento a ti Equivocada, sinceramente, mire por qué Conchó la cara, muy disgustada, me sorprendí Que yo de pronto, que yo con ella, me sonreí No hace falta que briga conmigo, no hace falta que me esté mirando La chaqueta me cubre de frío, la cerveza si me estoy quemando No hace falta que briga conmigo, no hace falta que me esté mirando La chaqueta me cubre de frío, y la cerveza si me estoy quemando Era un amigo Yo estaba afuera, me salgo Y sin pensarlo, ante mi mano, me corté Avergonzada, equivocada, mejor se fue Yo voy tranquilo, me di la vuelta, mejor canté No hace falta que briga conmigo, no hace falta que me esté mirando La chaqueta me cubre de frío, y la cerveza si me estoy quemando No hace falta que briga conmigo, no hace falta que me esté mirando La chaqueta me cubre de frío, y la cerveza si me estoy quemando Era un amigo que estaba afuera, me saludo No hace falta que briga conmigo, no hace falta que briga conmigo, no hace falta que me esté mirando La chaqueta me cubre de frío, y la cerveza si me estoy quemando No hace falta que briga conmigo, no hace falta que me esté mirando La chaqueta me cubre de frío, y la cerveza si me estoy quemando Cuando puedas disfruta la vida, cuando puedas disfruta el placer Recordando que hay una medida, y como pidas te piden después El amor para todos es bueno, aunque a veces nos hace sufrir Pero hay amores que ya son ajenas, y eso sí que se deben morir Yo cuidaré que no miren mis ojos, lo que a veces no tienen que ver Yo cuidaré que no miren mis ojos, lo que a veces no tienen que ver Ya se enseñan y es porque algo buscan, o la espalda en la vida un querer Hoy recuerdo el consejo bendito, que mi padre me diera una vez Respetando es como te respeta, los amigos y toda mujer No te ofendan queridos amigos, no ofenderlos no fue mi intención Yo cuidaré que no miren mis ojos, lo que a veces no tienen que ver Yo cuidaré que no miren mis ojos, lo que a veces no tienen que ver Si hay dúenne mis ojos, aclame vos aclame la muerte Y adentro de espalda, no me jodan la vida aunque ejes Jajajajajajajajaj Pero no me jodan queridos niños, now hassle No se ofendan queridos amigos, no ofenderlos no fue mi intención Piden siempre lo que han conseguido y el amor es con mucha razón Yo cuidaré que no miren mis ojos, lo que a veces no tienen que ver Las que sellan es porque algo buscan o les falta en la vida un querer Yo cuidaré que no miren mis ojos, lo que a veces no tienen que ver Las que sellan es porque algo buscan o les falta en la vida un querer Gracias a él estamos por acá compartiendo la agrupación La Diferencia y los René Montenegro con todos ustedes Ya no llores mujer, ya no estés triste Porque vas a acabarte tú misma, con tus penas más vas a consumirte Ya no llores, no acabes tu vida Ya no llores, no derrames más llanto En ti se cierra la tristeza, en tu llanto rodando por el suelo Ya no llores, piensa con la cabeza Siempre, siempre te he visto rendida Has pasado tu vida, has pasado tu vida llorando Ya no llores mujer, ya no llores Porque en vida te estás acabando Ha, 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 ha Música En tu vida no has hecho otra cosa, nada más que llorando tus males Pero voy a morirme mañana, tal vez nunca sabré tus pesares Siempre, siempre te he visto rendida, has pasado tu vida llorando Ya no llores mujer, ya no llores, porque en vida te estás acabando Música Muy bien, nos alegra que estén disfrutando la fiesta Nosotros por acá contentos, tratando de amenizarles y que ustedes se sientan alegres Es un gusto para nosotros estarles amenizando la boda Que los novios vivan una eterna luna de miel Así que saluditos muy especiales para ahí A Elmer Y Esenia Por este día tan especial que están disfrutando Al lado de sus familiares y sus amistades Que nos acompañan el día de hoy En esta unión, en este matrimonio Así que muchísimas felicidades Que Dios los bendiga a ustedes y a sus nuevos hogares Así que muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy Seguimos con más música En la compañía de Don René Montenegro